hola cómo están bienvenidos sean a un vídeo más de el canal el día de hoy tenemos esta información importante información para compartir con todos ustedes justamente amigos acaba de aparecer en el cielo del pacífico un extraño fenómeno particular más conocido como un aspiral muchas personas quedaron asombrados cuando apreciaron que en el cielo del pacífico había aparecido este espiral el cual totalmente se desconocía el origen porque había aparecido por parte de los astrónomos estas imágenes que podemos observar amigos fueron captados gracias a un dron el cual pudo visualizar dos objetos inexplicables volando a gran velocidad en el cielo del pacífico es así amigos que según lo que se menciona por parte de los expertos el día 18 de junio los aficionados a la astronomía de la isla del pacífico como por ejemplo los aficionados que son del país de nueva celadonia asistieron asombrados a ver un fenómeno particular que había aparecido en el cielo del pacífico se trataba nada menos que un extraño espiral que iluminaba todo el cielo del pacífico explicaron los expertos según en un primer reporte amigos los astrónomos del país de nueva celadonia no tenían explicación alguna por qué había aparecido este aspiral en el cielo de dicho país y en específico también porque había aparecido este aspiral en todo el cielo del pacífico según también lo que se mencionaron ya en un estudio profundo en un estudio ya más remarcado y enfocado en analizar por qué había aparecido esta espiral en el cielo del pacífico se llegó a confirmar lo siguiente según lo que se menciona jonathan mcdowell un astrónomo estadounidense que enumera todas las maniobras y lanzamientos orbitales en el planeta confirmó que esta espiral que apareció en el cielo del pacífico se trataba nada menos de la segunda etapa de un cohete chino long march 12 que despegó el 18 de junio a las 6 y 25 horas aproximadamente desde el centro de lanzamiento de si chan con cuatro satélites a bordo finalmente remarcó algo importante que después de completar su misión la etapa habría expulsado su combustible y para pasivar es decir evitar que explote dicho cohete en la órbita debido a la presión residual en los tanques es este fenómeno que se observó es decir amigos entonces como podemos apreciar claramente ya los astrónomos han dado una explicación y esta espiral habría aparecido nada menos porque efectivamente se habría lanzado al espacio un cohete chino long march 12 el cual habría dejado esta huella el cual tenía forma de espiral en el cielo del pacífico muy bien amigos déjame tu opinión en los comentarios para saber qué opinas si tú consideras que realmente este espiral en el cielo fue producto del lanzamiento de un cohete chino long march 12 o si es que realmente apareció un espiral como fenómeno en el cielo del pacífico bueno amigos estaré comunicando más en los próximos vídeos cuídense bastante nos vemos